¿En qué consiste este importante proyecto, esta obra, señor alcalde? Este proyecto consiste en la construcción de tres aulas a nivel inicial, una dirección, un patio y un parque de juegos recreativos para nuestros niños. Espacios que van a permitir tener una mejor calidad de aprendizaje, mejores espacios, una infraestructura adecuada, moderna, para que nuestros niños puedan tener, en todo caso, oportunidades de trabajar y estudiar en mejores condiciones. Señor alcalde, ¿esto ahora es directamente ejecutado por la Municipalidad de Combapata? Sí, perfecto. Nosotros, muy respetuosos de lo que ha sido el presupuesto participativo de 2014, y en cumplimiento a ello nos atendió este proyecto. Sin embargo, tenemos un presupuesto bastante ínfilo, siempre los 25.000 soles que no alcanzaban absolutamente para nada. Nosotros hemos, con esa voluntad que tenemos, hemos hecho una ampliación del presupuesto y pensamos, ojalá, ojalá en este año podamos cumplir por lo menos el 60-70%, y en enero-febrero, para el inicio de las labores de 2016, tener ya la obra entregada e inaugurada, conjuntamente con la comunidad. En esta importante ejecución de obra, ¿de qué manera está participando la comunidad social? Todas las obras que estamos desarrollando, las hacemos en concertación y con compromiso de la comunidad. La comunidad apuesta por la gestión, nosotros apostamos por ellos, entonces es un trabajo de consenso que hacemos con la comunidad, la autoridad educativa, por supuesto, representada por la directora de esta institución educativa, y los padres de familia. Solos no podríamos trabajar. En ese sentido, nosotros esperamos que ellos también cumplan con sus compromisos y pueden, en todo caso, tener una infraestructura en el menor tiempo posible. Señor alcalde, de repente algo más que dar a conocer a nuestra población de Combapata y provincia de Canchis, en torno a este importante proyecto. Decirles que, con esa voluntad que tenemos, no va a ser la primera infraestructura. Aquí en Chiara tenemos prácticamente ya tres obras. Tenemos el proyecto que está financiando la región, que se trata de la planta de procesamiento de la carne del cuy. Está en camino un proyecto para el colegio de nivel secundario, Miguel Torres Villa, que también es una infraestructura moderna, el cerco perimétrico, en fin, una infraestructura moderna también para ellos. Próximamente estaremos instalando un aula prefabricada, un molde de aula prefabricada para esta institución educativa inicial, porque actualmente están en una vivienda, en condiciones totalmente inadecuadas. Estamos trabajando por ellos. Se viene lo que es saneamiento básico, ya está en un 80, 90 por ciento. Solo falta la aprobación final y la transferencia del dinero correspondiente para poder ejecutar saneamiento básico en la comunidad de Chiara. Estamos trabajando en lo que son temas que nos hemos comprometido con nuestra población y atender sus urgentes necesidades. Señor Vicente Quispe Cruz. Señor Vicente, ¿cómo están viendo ustedes la obra que está ejecutando la municipalidad de Combapata para los niños de nivel inicial de acá, de la comunidad de Chiara? Bueno, primeramente les digo un saludo fraterno. Para mí es un buen trabajo, la buena obra que está regalizando el señor alcalde. Nunca se ha visto así porque el señor alcalde por esta vez está tomando entusiasmo eficiente, más que todo para la gente del campo. Es bienvenido en todo caso a este proyecto que está ejecutando. Sí, lógicamente, bienvenido, ¿no? 100 por ciento para este... Nunca hemos visto a un alcalde que sea preocupado de las comunidades campesinas. Jamás, pero la primera vez que estamos viendo al señor Barreto. Muy bien, muchas gracias.